Luis Alonso Marcos, todo un atleta de montaña, hijo adoptivo del Real Sitio de San Ildefonso desde 2013, logró convertirse en este mismo año en el primer deportista en completar el Gran Slam Maratón en un año natural, terminando hasta ocho maratones en los siete continentes, más el Polo Norte Geográfico. Luis Sete, como lo conocen sus amigos, mantiene además un arraigado compromiso con el respeto al medioambiente y a la solidaridad, y no duda en embarcarse en proyectos que le permitan recoger recursos con destino a los desfavorecidos u ofrecerse de voluntario ante catástrofes naturales o sociales. Luis Sete alterna sus exigentes rutinas de entrenamientos y viajes con largas sesiones de trabajo en el restaurante familiar, lo que le otorga todavía más mérito a sus logros. Su life motive, sin lucho puedo perder, si no lo hago estoy perdido, le hará llegar de nuevo a lo más alto. ¡Vamos Luis Sete! ¡Vamos Luis Sete!